Es necesario que exista una estrategia de coordinación puntual de adeveras donde permee la inteligencia desde el punto de vista de lo que debe hacerse en inteligencia y seguridad pública y también me parece que debe de tomarse en cuenta lo que está pasando en cada una de las regiones del Estado. Ya tuvimos una experiencia muy difícil en 2007, 2008, 2009, 2010, ya es donde como la humedad fue creciendo la inseguridad y ya no pudimos pararla hasta el 2011. Creo que ahorita a partir del descuido institucional que se ha venido dando desde el pasado, los últimos cinco años, un descuido institucional que se dio y la falta de coordinación están haciendo que la humedad se manifieste hoy en este hecho tan lamentable. Por eso el llamado es a la coordinación. Ya tuvimos éxito en el pasado, hay que repetir las fórmulas que nos dieron éxito en el pasado. Actualizarlas a la realidad de hoy, pero repetirlas porque ya dieron éxito. Y si ya hubo un éxito donde solucionamos los temas de inseguridad en el Estado, ¿por qué no volverlos a solucionar en este momento?